La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, a través de su presidente ejecutiva Pilar Adriana Contreras Gómez, ha anunciado que este viernes 3 de julio tendrá lugar la ronda virtual Somos Colombia con proveedores de bienes y servicios locales. El próximo viernes 3 de julio vamos a tener una ronda virtual de relacionamiento que se ha denominado Somos Colombia. Esto es gracias a una alianza estratégica entre la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, la Alcaldía Distrital y Ecopetrol. Esta ronda de relacionamiento va a tener como principal compradora la firma Compass Group, quien es la encargada de todos los procesos de alimentación para los trabajadores de Ecopetrol y lo que estamos es invitando a los proveedores locales que suministren todo tipo de insumos relacionados con este sector como confitería, frutas, proteínas, pastelería, panadería. Se busca generar un espacio de acercamiento empresarial con la multinacional Compass Group, empresa encargada de los servicios de alimentación en la refinería de Barranca Bermeja. A que se inscriban, a que participen de esta ronda virtual de relacionamiento va a ser, como ya dije, el viernes 3 de julio de 9 a 12 y de 2 a 5 de la tarde, que son los horarios para asignar citas. Es necesario hacer una inscripción previa y el enlace para la inscripción está disponible en las redes sociales y en la página web de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, así como los requisitos para participar y para inscribirse como proveedor de la firma multinacional Compass Group. Empresas de abarrotes, bebidas, confiterías, frutas y verduras, lácteos, productos de panadería y pastelería, podrán participar en esta rueda de relacionamiento, de la que también participan Ecopetrol y la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. Desde las 9 de la mañana de este viernes 3 de julio, será esta rueda virtual Somos Colombia, Informes, Cámara de Comercio de Barranca Bermeja.